Es un gusto, un privilegio para poder estar al lado de grandes físicos, analistas, escritores. Al momento Luis de Brando lo conocí desde hace mucho tiempo en San Marcos y él participó también como jurado en la institución eléctrica, precisamente sobre España. Así que acabo de conocerla, pero también, como yo, es de España, es de la familia, es de la casa y vamos a aprovechar esta oportunidad para conocer o, de repente, recordar un poco a nuestro querido Emilio Dolbo, que el día de hoy cumple 100 años. La presentación de coherencia se titula Emilio Dolbo de España, un homenaje poético en el niño y el río. La literatura peruana, propiamente dicha, es bastante joven, ya que si bien tuvo sólidos antecedentes en escritores como Manuel Mostales Prada, Mercedes Carreño o Clorita Mano de Tornas, no fue sino hasta la publicación de simbólicas de José María Eugüe en 1911 y Triste de José de Vallejo en 1922, que apareció con claridad una independencia espilíptica en nuestra nación, rezarada en casi una censuria de la declaración política. Sin una intención totalmente demostrada, Eugüe y Vallejo, escritores fundamentales para el nacimiento de nuestra literatura, nos quedaron un componente adicional más allá de la generatividad de su trabajo. Estaron las bases de lo que con el tiempo y por más de 30 años serían las dos formas de entender la literatura peruana, una visión pura, caracterizada por una experimentación artística, alejada de una coyuntura autónoma y otra postura social, en la que la problemática y las advertidades contemporáneas del ser humano serían necesarias y medulares para darle valor y sentido a la literatura. En tal sentido, el autor de simbólicas, con la intervención de personajes de fábulas, de cuentos fantásticos y motivos provenientes de otras culturas, fue diferenciado en el poeta de Triste, con sus formas crudas para la interpretación de la realidad. Hayan tenido esa impresión o no, ambos escritores fueron utilizados para explicar estas dos detencias de que les sucederían en el mismo. Algunos años más tarde, dos escritores de la siguiente generación, nacidos hace exactamente 100 años y compañeros de la misma casa de estudios, recibieron el legado de una y de otra de Triste, pero no siguieron canónicamente la polarización que se extendía sobre la fin, sino que compartieron un compromiso con el arte más allá y a pesar de un estilo o un motivo de escritura, y no recibieron a todos sus quehaceres intelectuales. Me refiero a José María Arguez. Las personas poco familiarizadas con los estilos de Vespalen y Arguez suelen escribir como referente de sus obras la dicotomía planteada en líneas de traste. Para sus antecesores, Vespalen con poeta curva, y Arguez, un escritor social. Esta perspectiva se cumple únicamente si hacemos una primera lectura de poemarios como las pínsulas extrañas y evolución de la muerte, mencionados de forma reiterada por los diarios de nuestro país hacia la mitad del año 2001, tiempo en que el poeta ser humano nos dejara físicamente. Lo propio podríamos encontrar si abordamos la lectura de estilos como los ríos profundos o de toda la sangre, novelas y las cargueras van desarrollando un proyecto general del país. Sin embargo, para terminar de aceptar estas diferencias, ambos escritores deberían también asumir las consecuencias ulteriores. La primera, una poética a favor de su particular consola artística. La segunda, un lector indicado que siga de la misma línea. Y la tercera, una posición constante al respecto. Sin embargo, este factor resulta opcional si pasamos de una lectura superficial a una observación un poco más profunda. ya que la ponencia es de 25 minutos, vamos a hablar básicamente de Spalman. Para conocer la poética. Para conocer la poética de este autor, teníamos una gran ventaja. Spalman fue un representante de la vanguardia, no en el hecho de hablar de helicópteros, de asesores, de dirigibles, sino más bien en ser un crítico integral, no solamente del arte y la cultura, sino también de toda la sociedad de su época. En tal sentido, tenemos textos de Spalman en los que retriba sin embargo, sin embargo, a escritores como Vicente Huidoro, tenemos el tarso de Lomín Puebo de Llama, publicado en 1936. También tenemos la poesía de los trípicos, de 1939. No voy a decir aquí crítico porque no es bueno hablar de paisanos en España. También, por otro lado, tiene una postura positiva respecto de escritores como José María Eur, que es su principal referente, el conde de los de Montes, y también, por supuesto, José María Argueta. ¿Qué dijo Versal respecto de José María Argueta? Esto lo publicó en la revista número 11, en la revista Amado, en su edición número 11. Voy a quitar a la espalda. En mi día de destino, poseer un buen instrumento de captación de la vida y el universo, y expresarse libre y gozosamente en los idiomas de tan diversas estructuras y posibilidades de uso, aprovechando el rico acervo de dos tradiciones culturales antiguísimas y en muchos casos visibles y confediculares, pero a estas válidas como sistemas para la comprensión del hombre y la exploración de los cómodos. Según hemos visto en la poética de Versal, no se ofrece una postura orientada a promover o defender una visión pura de la literatura, sino a hacerlo con las obras de escritores que suman una responsabilidad sobre su propio trabajo y valorarlo desde su propia dimensión, como lo hizo con Regure, más cercano estilísticamente a él y también con Arguello, más social, como habíamos dicho anteriormente. Respecto del segundo elemento, el lector implicado, debemos tomar en cuenta que en la obra de la espalda no se aborda en las cínculas extrañas y abolición de la muerte, sino que se prolonga luego de 30 años de silencio a los años de su gente. Complementado con la publicación de poemarios como Amador de Poemas de Lampo de Nada y también Abuelto de la Diosa Marín. Precisamente en el poemario Amador de Poemas de Lampo de Nada publicado en 1964 es que lo sale incluye una sección dedicada a José María Reyes. Esto se llama Enillo y Enví, que no solamente la rica en homenaje sino también haciendo referencia a una de sus más brillantes obras que en la novela no hay ninguno fundos. Respecto de la posición constante en la forma de escritura tendríamos que hacer también una distinción. Vespald tuvo un silencio poético de más de 30 años y también un estilo distinto después de 60 años. Él mismo responde en la edición bajo Zalpa de la Quimera de 1991 a las especulaciones sobre su cambio de espíritu. Sí, allí se hace patente para ciertos comentaristas el insólito intervalo de más de 30 años entre los poemas de juventud y los recientes. Rechazo, por supuesto, las especulaciones a propósito de una presidencia no extraordinarios y más bien a la histórica. Para mí no hubo sino una redundación necesaria, favorecida por circunstancias fortuitas. Levantó así la concuerda y quedó retrovertida en la corriente, agotada o embalzamada. No se puede esperar desde luego que uno escriba a los 60 o 70 años de edad como lo hizo a los 20 años. Por otra parte, hay que reconocer que el lenguaje y los temas utilizados en poesía ha variado constantemente desde la insuficiencia de las llamadas aguasas. Vemos en la declaración del poeta peruano que no hay un matrimonio o una ideología en su forma de escritura a través de los temas o el lenguaje utilizado. Si hay en cambio una constante en su postura de estar siempre alerta y no caer en patrones de la época como manifestó también en su momento al expresar su respeto pero también su recelo de la tiranía del espíritu es decir de los realistas. Crítico integral atento a distintos tipos de lectores y autónomo civísticamente hablando si bien el panel compartió con el mundo en su sentencia temas y motivos ajenos a la coyuntura de su primera época se hizo presente también en una problemática actual como lo demostró en este pequeño repaso de hechos y también en su actividad de indoreal con las mejores revistas culturales de su época las moradas de 1947 a 1949 y amadas de 1967 a 1971 así también el panel publicó trabajo sobre la identidad nacional junto con Marguerra en la década de los 60 en consecuencia podríamos hacer una ilustración de cómo Westphalen desarrolla esa intersexualidad en la sesión del niño de la vida vamos a ir a esa parte hemos visto que la visión de la literatura pura adjudicada en el edad de Westphalen no sigue tan lógicamente vincitamente por el contrario nuestro autor ha manifestado una buena visión crítica sobre la realidad evitando caer emisiones terministas sobre el tipo de lector al que se dirigía y mantenido como constante su propia visión antes que la ajena dentro de los motivos culturales de su época el niño y el río parte de la sensación que Ernesto protagonista de la novela Largueda está en el con el río Pachachá en dicha obra este elemento natural no es solamente un río sino que basa su existencia en lo que el muchacho define en él un elemento de comunicación con su padre y con el resto del mundo esta postura está respaldada por Levi-Strauss y aquí habla acerca de las condiciones naturales para Estrauss las condiciones naturales no se experimentan lo que es más no tienen existencia propia pues son en función de la espélica y de género de la vida de la población que la define y que le dan sentido aprovechándolas en una dirección determinada esta ilusión fue asumida con ilidez por el autor de las películas extrañas ya que en su primer momento colocan en mayúsculas a su sacral al niño en mayúsculas y al río en mayúsculas está metiendo una igualación en el valor temático que ellos tienen por ejemplo el primer poema Vierde Luz dice el poema con aguja de cristal de roca y hebras de sol suce el niño boda a boda amplia túnica temorosa y sangrienta del río de su lado mismo incluados por los términos o textiles en el título y el contenido del texto observaremos el carácter de artificialidad que se desarrolla en el río el título alude a piel piel de luz mientras el contenido del texto habla de una amplia túnica de florosa y sangrienta piel y túnica son los elementos diferentes la primera pertenece a un hábito natural porque es común a todos los seres vivos la segunda túnica es más bien consecuencia de la actividad del ser humano si la piel de río entonces es una túnica es porque el elemento visible o epidémico del mismo no es el agua que mínidamente corre en él sino la dilución que el niño como representante de la humanidad le está dando o va reconstruyendo así mismo sus cifras túnicas hacen que el niño le brinde un nuevo significado al río en un contexto en el que el mismo es dejado de lado como se observa al hablar de una túnica templorosa en la tierra un segundo elemento que podemos encontrar en las obras es la atribución de fuerzas contra la injusticia que se brinda a este elemento de la naturaleza de que el niño patachaca se pone a los victimarios la nueva con la guerrera que son poseedores del gobierno o de pobreza y se relacionan con quienes desean proteger al leído o al desesperado esto sucede con Ernesto al exclamar sus deseos de cambiar lo negativo de su entorno y de vencer a quienes dañan a otros citamos a Arguerra quemaremos incendiaremos pondremos a la ova su convento el viernes ya está derretido el ayunco creo agoniza y tú río patachaca las esfuerzas para subir la fuerza como una dolorina que sale hace lo propio con el poema adquirido en el que se ofrece una lectura bastante clara de esa fuerza leamos a Desvalles varias ratas gordas se habían alocerado a la vera del río para chuparle la sangre el niño la desfalta como una palma grande agradecido el río entre sus brazos en cuna al niño el título de este poema definido por el diccionario como una composición poética que suele caracterizar el pronunciado en el caso hace referencia justamente al niño porque como su propio nombre lo dice es un ser de poca experiencia y años relacionado con estas características vamos a ver las oraciones conforme al poema la primera varias ratas gordas se habían alroperado a la vera del río para chuparle la sangre la rata es definida como un mamífero muy fecundo y destructor y moral este atarde se opone a la acción del niño ya que en vez de reparar y darle sentido al río se dedica a explotar y sustraer los positivos de lo que lo rodea y saciar su propio adotor negros la segunda oración ofrece una acción contraria el niño la respalda con una palma grande en este segundo momento observamos que el niño le ocurre a lo que le diga su propia naturaleza una palma no un arroz ni un arma de fuego ni cualquier otro objeto artificial pero al mismo tiempo al utilizar la palma trasciende su propia dimensión ya que por propia definición el niño debería ser pequeño resulta interesante entonces que al defender la naturaleza por los medios que le brinda la misma el niño alcanza una dimensión distinta que le permite confrontar a quien se lo pone veamos la última oración del poema agradecido del río entre sus brazos el cuna al niño este tercer comento corrobora la relación forjada entre el primer poema y respalda la fortaleza de lo natural ya que aunque el niño haya mostrado fuerzas en la propia naturaleza no deja de ser un ente dependiente de otros que requiere adhesiones para su propio desarrollo por esta razón la última oración del poema habla de que el río como elemento natural respalda y hace coherente la acción del primero al encurado un último elemento a mencionar está representado en las consecuencias de la otra naturaleza como un elemento todo hacia el final de la novela de Arguedas el resto huye de la ciudad de Bantai azotada por la gente y va hacia el Pacachata no en búsqueda de su tío no en búsqueda de su familia sino en búsqueda de la naturaleza cito Arenda el viejo vive el viejo como reclada frente al altar del señor de los temblores en el busco y como me miró en su sala de vestido con sus ojos aterados el pongo que permanecía de pie afuera del corredor podía ser ventilado si el viejo daba una hora reposebí en donde se la tenía la oscuridad al fondo de la inmesta quebrada los arbustos temblados con el viejo dice Ernesto mejor me hago en la quebrada exclamé la atravieso llego al moralla y caí a la cordillera no me agarrará la peste el padre hace lo propio en el último poema de la ficción el niño del niño aunque tiene una diferencia con carrera como vamos a ver a continuación salido de madre es cierto que ya no saben a donde va ni que quieren de tantas moscas racinos culietas de piel de la rosa que es menos de bien sirve y el regalo es tu verdad gastas lo que encuentras y nada de repleto requintas a pereas y desgarras has perdido compostura y camino río me duele me duele en los ojos y en el vientre que te haría la madre que así delira y destruye mi pueblo mi casa te llevas el borrico barrio la palmera que asombra el sanitario completo en el río sin madre o más recién parido estirándote lo más que dé tu hambre y tu policía río con mayúsculas vuelve a ser río en minúsculas no te quiero más grande recordemos que el río por su propia naturaleza no es solamente un elemento adoptado por el hombre sino que tiene dentro de sí una volubilidad en su caudal y una fuerza de su conocimiento irreversible el mismo río del poema que ha funcionado como representación de una serie distancias para el niño tal es como la naturaleza y su propio fortalecimiento se convierte en una entidad una expresora de esto podemos observar la metáfora que es el río sin madre y también el hipérbole o más recién parido estirándote lo más que dé la voluntad del hombre por más que pueda brindar valor a las cosas no puede hacer nada cuando la naturaleza actúa con todas sus fuerzas tal es la lista de cosas que el río devora y trata de llegar porque actúa para el niño como un ser convoluta por eso al final del poema se pide que el río con mayúsculas vuelva a servir con mayúsculas no tanto por la fuerza de su caudal sino porque las atribuciones humanas que se le han dado lo convierten en un antagonista para su relación con el ser humano el compromiso con la naturaleza se convierte en una decisión muy costosa las dedicatorias tienen como propósito reír un homenaje mencionar a aquellas personas que nos inspiraron o apoyaron con el desarrollo de un trabajo artístico o autonómico al realizar una lectura intertextual de los ríos profundos de España reafirma este valor genera su propio parecer sobre un selecto miembro de su generación aceptando dos obras fecundas y prodigiosas para la literatura de todos los tiempos muchas gracias gracias